Buenos días, bonjour, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, boa tarde, Buenas tardes. Lo siento, lo siento, lo siento, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Te presento a mi abuelo, ya presento a mi abuelo. Te presento a mi abuelo. Te presento a mi abuelo. Te presento a mi abuelo. Mi abuela es italiana. Mi avó es italiana. mi abuela es italiana mi abuela es italiana mi abuela es italiana estos son mis primos estos son mis primos estos son mis primos estos son mis primos quiero descansar quiero descansar quiero descansar no quiero ir no quiero ir quiero viajar quiero viajar quiero viajar necesito ir al médico preciso ir al médico necesito ir al médico necesito ir al médico es la una de la tarde 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 tengo que irme tengo que irme tengo que irme tengo que irme gracias a dios 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 ¿te sientes bien? ¿vos se sientes bien? ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? ¿te sientes bien? ellos están durmiendo 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 Juan está estudiando Wu Zhuang está estudiando Juan está estudiando Juan está estudiando Juan está estudiando Alicia trabaja mucho 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 Mañana es jueves A mañana de quinta-feira Mañana es jueves Mañana es jueves Mañana es jueves Tienes que estudiar Vos se ten que estudiar Tienes que estudiar Tienes que estudiar Tienes que estudiar Vamos al cine Vamos no cinema Vamos al cine Vamos al cine No te entiendo No entiendo No te entiendo No te entiendo No te entiendo Que estás viendo O que vos está viendo Que estás viendo Que estás viendo La farmacia está cerrada 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 Mi barrio es tranquilo Pero la farmacia está cerrada Mi barrio es tranquilo Mi barrio es tranquilo Mi barrio es tranquilo Tu barrio es muy ruidoso O sea, un baijo, es muy tubaroliento Tu barrio es muy ruidoso Tu barrio es muy ruidoso Tu barrio es muy ruidoso ¿Hiciste la tarea? ¿Vos se fez a tarefa? ¿Hiciste la tarea? ¿Hiciste la tarea? ¿Hiciste la tarea? ¿Estudiaste para la prueba? ¿Vos he estudiado para la prueba? ¿Estudiaste para la prueba? ¿Estudiaste para la prueba? ¿Estudiaste para la prueba? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese garoto? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? Mi vecino es dentista. 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 ¿Te gustan los perros? ¿Vocé gusta de cachorros? ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan los perros? ¿Cansado de cursos fracos de español? ¿Te gustan los perros? ¿La comida estaba muy sabrosa? 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 ¿No quiero conversar? 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 ¿No me gusta el fútbol? 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 ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está su padre? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Mañana tengo que ir al banco. 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 Voy a la panadería. Es buena panadería. Voy a la panadería. Voy a la panadería. Voy a comprar diez panes. Yo voy a comprar diez panes. Voy a comprar diez panes. Voy a comprar diez panes. Voy a comprar diez panes Pan con queso Pongo con queso Pan con queso Pan con queso Pan con queso Me gusta conversar contigo Gosto de conversar con você Me gusta conversar contigo Me gusta conversar contigo Me gusta conversar contigo ¿Ya lavaste los platos? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Somos brasileños. Somos brasileños. Somos brasileños. Somos brasileños. No me gusta bailar. No me gusta bailar. No me gusta bailar. No me gusta bailar. Vivo solo. Moro sozinho. Vivo solo. Vivo solo. Vivo solo. Me gusta ir al teatro. 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 Marcelo. Marcelo es ingeniero. Marcelo es ingeniero. Marcelo es ingeniero. Marcelo es ingeniero. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 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 No tengo dudas. No tengo duda. No tengo dudas. No tengo dudas. No tengo dudas ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué idiomas hablas? Mis padres están jubilados Los mis padres están aposentados Mis padres están jubilados Mis padres están jubilados Mis padres están jubilados Y aprovecha ahora este momento para suscribirte al canal Y darle like al video porque está muy bueno Proseguimos ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Vos se va a una fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Me puedes ayudar? ¿O se puede ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Yo tengo que leer ese libro ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Tengo que leer ese libro? ¿Tu mochila es muy pesada? ¿A su mochila es muy pesada? Tu mochila es muy pesada Tu mochila es muy pesada Tu mochila es muy pesada Parece que va a llover 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 Lleva el paraguas Leviu guarda chuva Lleva el paraguas Lleva el paraguas Lleva el paraguas Esta calle es muy ruidosa 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 Hace mucho frío Faz mucho frío Hace mucho frío Hace mucho frío Quiero te deixar um recado Aqui no link da descrição deste vídeo Tenha algo que tenha o potencial De transformar literalmente O seu espanhol Você tem duas opciones Ou você clica e vê Esta transformação ocorrer Na história do seu espanhol Ou pode continuar do jeito que você está A escolha é sua Te vejo do outro lado A autre parte de la vida O seu espanhol Quiero ver Osteo Lo Osteo Lo Lo